¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este video random El video random de hoy va a estar interesante porque vamos a jugar a adivina la canción de la infancia Van a ir pasando fragmentos de canciones de caricaturas obviamente de hace mucho tiempo Muy muy viejitas y ustedes tienen que ir adivinándolas, tienen que ir anotando ahí Cuántas tuvieron bien, cuántas tuvieron mal Vamos a ver al final a cuántas de todas estas que van a poner les pude atinar yo Y a ver si soy un maestro de la infancia o soy un DJ gato de la infancia Ustedes en la parte de los comentarios pueden ir jugando conmigo Y me pueden decir yo la atiné a tantos o fallé tantos A ver en qué lugar quedaron si me ganaron o les gané Aquí en mi coder no voy a ir anotando cuántas llevo yo Para al final hacer el conteo místico de todas las canciones que tuve correctas o las que tuve mal Así que mis chavos vamos a empezar A chingar ¿Puedes decir esa canción? No mames, no sé güey Induyante, ahorita el perro Fácil Easy peasy baby Al vivir así Hakuna Matata obviamente Uh, Hakuna Matata Está fácil, facilita, facilita El juego que nos lanza Qué malo que alcanza ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El dragón, el dragón occidental El dragón occidental El dragón occidental Ok va Ah, también Uff Un clásico Un clásico También Easy, easy Mucha lucha Mucha lucha Esta fácil, está fácil Mucha lucha Mucha lucha Nada, la siguiente La siguiente Chinga, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es esa canción? ¿Qué es esa mierda? Diga, ¿qué es eso? A pinche piquiriquita la mierda Uff, uff Esa es muy buena A ver, Teen Titans Teen Titans, papo, Teen Titans Teen Titans Muy buena, muy buena, Teen Titans Fácil, easy, easy Uff, me suena, me suena Digimon, Digimon Si tú lo deseas Puedes volar No, un clásico, papu ¿Quién no vio el puto Digimon? Esa es también una muy buena, muy buena ¿Cuál es esa? No sé No, fallé Digimon, hemos fallado ¡Hemos fallado, cabrón! ¿Cuál es esa? A chingar, esa no la sé ¿Cuál es Digimon? Naruto, merga Tengo que admitir que no soy tan fan de Naruto Por eso no la adivine No, no veo mucho en Naruto Saltando fueron tras de él Mil aventuras vivirán Y muchos salvos Esta también la conozco Tengo a conocer ¿A dónde van? Sabo un mafu Quiero saber Háblame tú Y yo Y el DJ Pinche gigante Sabo un mafu yo creo Fuego ardiente dentro de mí ¿Cuál es esta? Tira desde en el horizonte La decepción murió ¿Ah, chinga? No sé, no sé Puta, Digimon, pero Digimon 2.0, ¿no? Esa no la vi No me acuerdo Esa está fácil, fácil Cartoon Network Mansión Foster Para los viejos gatos imaginarios Ya saben, papu Yo era fan de Naruto Yo tengo que admitirlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Ni que la conozco Ni que la ubique con la foto Para poder El éxito alcanzar Muy bien Muy bien ¿Cuál es esa? No sé Puta, madre Puta Digimon Este 7.0 No, no, no Puedo grabar más chingón Uh Uh Directo al Cora Yo bajaré De aquí a allá Buscando Pokémon A un Pokémon Yo entenderé No, easy Easy No, no, no ¿Qué pasó ahí, Doctor García? O sea Están poniéndome Era muy fácil Dragon Ball, obviamente Es la primera ¡Shala! ¡Shala! Además, Dragon Ball Tiene como tres Todas me las sé de memoria Muy buena, muy buena Vamos a ver ¿Qué es la siguiente? ¿La siguiente qué te hará? A ver Vamos a escuchar la siguiente Uy, papá Fácil, fácil Dragon Ball GT Hermoso lugar De cuando era niño Y fue tan valioso Para mí Quiero saber Si acaso tú conmigo Quieres bailar Una chulada Una chulada Tengo que admitir Que esa intro Me gusta bastante A mi corazón Errarme y medio Eso es clásico También Estaba muy buena Errarme y medio Tengo que admitirlo Lo que nos unió Ese era un Classicazo Por todo pelar Una extraña Manera de amar Una chulada Yo quisiera Que supieras Cuánto extraño Tu presencia aquí Ah, chinga ¿Cuál es esa? No, no sé Es que sí Ni siquiera me suena Sakura Carta Puta madre Pinche Sakura No, valió Ok No sé No sé ¿Cuál es? Estoy fallando Oh, supercampeones Tengo que admitir Que supercampeones Lo vi como tres veces En mi vida Nunca fui muy fan Solo soy fan De que le cortaron Las piernas A ver, venga Vamos con la siguiente Uy If you open up your mind Drake y Josh, papá Los dueños de los memes Los dueños de medio memes De Facebook Estuvo buena en esa serie Cuando yo sea gordo Venga Híjole, esta me suena ¿Cuál es esa? Oh, Big Time Rush No, no me acuerdo Mi peca ¿Cuál es esa? ¿A chinga? No sé No sé Si no lo conozco ¿Qué es eso? Stephanie Scott What the fuck ¿Qué es eso? No conozco la serie ¿Qué mierda con esa serie? ¿Es alguna más nueva? ¿Es alguna más nueva? Shake it up Shake it up a puta ¿Por qué no me acordé, güey? Sí la conocía Maldita sea Maldita sea Oh, weo Saki Cody, güey Saki Cody Cody gemelos Algo así Oh, weo Está bueno en esa serie ¿Dónde está? ¿Qué tantos golpes doy Nada es mejor Que estar contigo hoy ¿Y la fiesta ya comienza? Sí Del karate trae la fuerza No sé Todos juntos Si no No ¡Mierda! ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es esa mierda? Es mucha serie Esa me suena Me suena Puta Esa me suena Muy cañón Era de Nickelodeon Estoy seguro Me suena Sí, yo conozco esa serie Pero no me acuerdo Cómo se llama Alguien ponga en la descripción En los comentarios Perdón Oh, eso está fácil Fácil Ay, Carly, papá Ay, Carly No, Anche Yo soy fan de Spencer Así, cañón A ver Verga Me suena Me suena, me suena ¿Cuál es? Ay, no Buena suerte, Charly Qué pendejo Está buena Buena suerte, Charly Estaba divertido Tengo que medirlo Chinga Se me olvidó Es que como que esa intro No, no mola Ay No manches La única serie En la que sale Mi novia Serena Gómez Los hechizeros De Wolverine Place Jota Esa serie Era muy buena Nada Es Aquí Lo que Es Esa era muy buena Muy buena Na, 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 na ¿Cómo va? Esa sí lo conozco No ¿Por qué? No me acuerdo No, no Güey ¿Qué? Estoy seguro De que veía esa serie No me acuerdo Eran como unos skaters Ahí chafas ¿No? Ja, ja Maldita sea No me acuerdo Oy, oy, oy Esa la conozco Na, 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 na ¡Guau, guau! Es este ¡Gimme Neutron! ¡Gimme Neutron! ¡Sí! ¡Obvio! Banduki Y hemos llegado al final El veredicto Fue 15 zapes Contra 18 Nikes Al menos que de positivo No tuve más zapes que Nikes Así que Vamos a ver cuántos hicieron ustedes Dejen en la parte de los comentarios No se van a hacer trampa Pongan cuántos hicieron A cuántos le atinaron Y obviamente también a cuántos le perdieron ¿Me ganaron? ¿O quedaron igual o peor que yo? Déjenme en la parte de abajo Para ser chido Cuídense Y díganme cuál es su serie favorita de la infancia Ahí nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!